Ahora presta mucha atención porque te voy a revelar un secreto que me llevó dos años aproximadamente de descubrir. Deja de buscar inspiración. Ese es el problema de todo emprendedor cuando empieza a crear contenido para sus redes. Cuando están inspirados, crean contenido para sus redes. Cuando no están inspirados, no lo hacen. En ese momento de cero inspiración, caen en la no productividad. Por lo tanto, en la creación de nada. Esto hace que sus redes no sean constantes y bajen la interacción. Disminuye dramáticamente su posicionamiento orgánico y además, por ende, no conecta con nadie. Al no conectar con nadie, no se promueven los contenidos anteriormente publicados y caen entonces en el círculo vicioso de crear por impulso y no de manera estratégica. Esto a mí me ha pasado muchísimas veces. Por eso quiero que sepas que para conectar con tus historias no necesitas estar inspirado. Solo es necesario aprender a improvisar de manera estratégica. Lo primero que debes hacer es guardar este post porque lo que te voy a enseñar vas a necesitar verlo varias veces y tenerlo bajo la manga o bajo el brazo como una biblia. Para empezar, debes tener claro los tópicos o temáticas en los que vas a hablar y asegúrate de que siempre sean los mismos. Los puedes distribuir de la siguiente manera. De dos a cuatro tópicos relacionados con tu producto o servicio, como por ejemplo en mi caso lo que es branding, creación de marca, contenidos dinámicos. Ahí están, por ejemplo, mis tres tópicos principales. Luego de uno a tres contenidos o tópicos secundarios relacionados con temas alternos. Como por ejemplo puede ser meditación, turismo y lectura. Esos tres, siempre que sean los mismos. Es importante que sepas que yo te estoy dando ejemplos. Los ejemplos que te estoy dando son solamente para que tengas una idea de cómo hacerlo o de más o menos qué tópicos elegir. Pero no quiere decir que sean los que yo te estoy diciendo. Listo. Si obviamente coinciden con mis tópicos, bueno, obviamente ya es un tema de casualidad. Pero no quiere decir que lo que estoy diciendo sea lo que aplique para ti. Son solamente ejemplos. Como siguiente paso, debes conseguir o debes definir la intención con la cual vas a comunicar en tus redes. Por ejemplo, para mí las principales son entretenimiento, educación e inspiración. En este punto el enfoque que debes tener es compartir generalmente el mismo contenido o la misma temática, pero con diferentes intenciones. Eso te va a permitir tener más opciones de contenido. Así estás hablando de lo mismo. Guiará tu contenido futuro gracias a la reacción de tu audiencia, que a su vez te va a permitir comercializar más cantidad en menos tiempo y con menos esfuerzo. En este punto que sigue, llegó el momento de la lluvia de ideas. Debes planificar como mínimo 30 contenidos, 30 tópicos o ideas, uno para cada día. Y todos y cada uno deben estar dirigidos a tus tópicos principales y a tus tópicos alternos. Ahora presta mucha atención porque te voy a revelar un secreto que me llevó dos años aproximadamente descubrir. La tan anhelada inspiración llega solo cuando tienes planificada la gran mayoría de tu contenido. Y digo la mayoría porque siempre hay que dejar espacio para la improvisación. Finalmente, te recomiendo que hagas una fusión o que hagas una mezcla de esos contenidos planificados con acontecimientos diarios que sean noticia. De esta manera tendrás mayor alcance y tus historias y contenidos se impulsarán de manera orgánica mucho más rápido. Y luego de esto, adivina qué. Darás tu estocada final y te abrirás en un mercado definido donde podrás tener seguidores, donde podrás tener clientes que te compren. Y listo, ¿qué te pareció? Llegó el momento de que lo apliques y de que empieces a improvisar estratégicamente en tus contenidos y en tus historias. Cuando lo hagas, cuéntame cómo te ha ido, qué te ha parecido la técnica de la planificación, de improvisar, no sobre la marcha, pero ya con contenidos un poquito definidos. Y me cuentas y además me puedes etiquetar. Yo te impulsaré de regreso con un posteo en cual te podría mencionar de vuelta. Así que sin más que decir, espero que estés muy bien. Chau.